Buenas tardes, ¿cómo les va? Una vez más nos encontramos cara a cara a través de una pantalla, ¿no? En algún momento allá vamos a volver a la presencialidad y encontrarnos en cuerpo presente, como se dice. Bueno, Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, la verdad que es un gusto estar acá en estos festejos, formando parte de los festejos de la caja de previsión social para los profesionales de ciencias económicas. Así que la han hecho en este caso, la han abierto hacia el público en general. Así que, bueno, gracias por eso. También yo sé que mucha gente va a querer después ver esta conferencia, la va a poder seguir también, después no en vivo, pero sí la va a poder tener. Así que, bueno, muy contentos de estar acá. Bueno, mi nombre ya me conocen tal vez, Juan Carlos Carranza, el maestro internacional Guillermo Sope. Por supuesto, ya sabemos que es una celebridad viviente, una leyenda viviente del ajedrez cordobés. Y en esta oportunidad traemos el título de la conferencia que hasta puede ser un poco provocadora, ¿no, Guillermo? Sí. La mujer en el laberinto de un juego de caballeros. Sí, le podríamos haber agregado para unas comillas en lo de caballeros, pero dijimos que no, que realmente sea un disparador, porque esto es lo que ha pasado. Este título es lo que ha estimatizado al ajedrez durante, yo no diría años, siglos. Siglos. Digamos que el ajedrez no ha estado exento, digamos, de toda la cultura, si se quiere, que ha postergado durante tantos siglos a la mujer, digamos, al rol que ocupa la mujer en la sociedad. Digamos, el ajedrez no ha sido ajeno a eso. De hecho, Guillermo, ¿dónde se originaba el ajedrez? ¿Dónde se jugaba el ajedrez a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII? Sí, en bares que no tenían permitido directamente la entrada de las mujeres. Pero bueno, vemos que el ajedrez, como va a contar acá Juan Carlos, ha sido muy rico, porque empezó justamente, se hizo popular con una reivindicación de la figura femenina del juego, que es la dama. Claro, 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 porque tal vez lo hemos contado en otra de las charlas, pero ustedes saben que cuando España adopta el juego del ajedrez, el ajedrez árabe, porque el ajedrez se introdujo en Europa por la invasión de los moros, de los árabes, y bueno, ese ajedrez arábigo no tenía reina. Era la figura que ocupaba la casilla de la reina, era un vizir, que era como una especie de guardaespaldas del rey. Se movía de un pasito, para los que conocen, obviamente conocen las reglas del juego, ese vizir se movía de un pasito igual que el rey, digamos. Entonces, es gracias a la influencia, una de las influencias de una reina tan poderosa como fue Isabel la Católica, Isabel de Castilla, casada con Fernando de Aragón, que son los reyes católicos que le dan los fondos a Colón para descubrir a América, gracias a ella, que eran muy entusiastas del ajedrez, es que en España, en Valencia, se transforma el vizir en la reina. Y no solamente eso, Guillermo, sino que cambia el movimiento, porque en ese momento, como decíamos, el vizir se movía de un pasito, y entonces ahora, en el año 1475, entre el año 1475 y 1495, cuando aparece el primer libro, cuando el movimiento destapado, adquiere la reina, el movimiento combinado de la torre y el alfismo. Y a partir de ahí, Guillermo, el juego cambió totalmente. Exactamente. Si dijimos que las reinas poderosas que había en Europa no permitían que hubiese una pieza tan defensiva y tan poco participativa, que no tuviese el poder de decisión, que realmente eso impactó, impactó en el juego y fue aceptado por todos. Es notable como ya la sociedad de esa época ya aceptaba a una reina dirigiendo sus destinos, ¿no? Eso lo podemos ver en la historia de Europa, como las reinas tuvieron mucho poder de decisión. Claro, y básicamente la historia refleja que, gracias a la influencia de esta reina, de Isabel la Católica, es que, y me parece, Guillermo, que fue la primera viralización de la historia, ¿no? Porque el juego, a partir, porque en ese momento se empezó a llamar el ajedrez de la reina, en contraposición al juego arábigo, y el juego cobró un dinamismo inusitado, ¿no? Se hizo más ágil el juego. Se hizo más ágil, realmente la mejora le gustó a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, porque en todos lados se dejó de lado el juego antiguo y se pasó a jugar este ajedrez. Que este juego, a través de los árabes, había llegado, hay piezas encontradas, por supuesto, hasta en los países vikingos, por el contacto que tuvieron los mismos vikingos por ahí, con otras culturas, por los viajes, pero no se jugaba este ajedrez. Realmente este ajedrez, es como comentábamos ahora, se origina en España y también en Italia, que justamente por la proximidad que tenían con el mundo árabe, también tenían ajedrez, a través del sur de Italia, y bueno, pero realmente esta modificación lo hizo al ajedrez, algo increíble, prácticamente 100 años, sin tener ningún tipo de forma de transmitir las reglas, en todo el mundo se jugó el ajedrez. Y no había internet. Imagina usted que esa viralización, digamos, a su modo, una viralización medieval, pero a partir de ahí, el juego se empezó a jugar, y prácticamente estamos jugando el ajedrez que se puede hacer 500 o 600 años. 500 años, sí, más de 500 años, la verdad que es increíble, ningún otro juego ha tenido tanta trascendencia, y ha sido tan influenciado por todo lo que ha pasado en el mundo. Nosotros no hemos podido hablar, y por ahí siempre contamos, que cómo lo que está pasando en el mundo repercute en el tablero. No en las reglas, pero sí en la forma de jugar al ajedrez, en las situaciones, en los torneos, y bueno, y en este momento, obviamente, el ajedrez no está al margen de esto, digamos, reivindicación justa y necesaria que hacían de la mujer en todos los ámbitos de la cultura y el deporte y de la ciencia y de la dirigencia como hay en este momento. El ajedrez no quedó al margen de eso. Claro, más allá de que se le haya cambiado el nombre de la pieza y la pieza, la reina sea la pieza más importante, digamos, la pieza más poderosa, ¿no? La más poderosa. El más importante es el rey, porque el rey se muere, se pierde la partida, pero es la pieza más importante. Pero aún así, eso no trajo, digamos, igualdad, digamos, a la hora de la incorporación de la mujer al juego del ajedrez, ¿no? Recién tenemos que pensar, Guillermo, en qué año, digamos, empezó a conocerse el nombre de mujeres que jugaran bien al ajedrez y que se destacaran, ¿no? Bueno, eso es notable, no había. Si tenemos que buscar en el año 1600, 1700, 1500, no encontramos el nombre de una jugadora mujer. Era muy difícil jugar al ajedrez en esa época porque, como comentaba él, los torneos y las partidas se desarrollaban en bares o en cafés, que fundamentan, o en alguna corte que algún... Claro, en una corte de algún rey, que invitaba a algunos jugadores a participar. Entonces, bueno, no era un ambiente que directamente había lugares que no se podían, no era posible entrar. Entonces, eso le costó mucho. Le costó muchísimo. Ya tenemos que buscar nombres por ahí, en el siglo XIX, nosotros hemos hecho un trabajo de buscar y se decía que jugaba muy bien la hermana de Luis Paulsen, un jugador alemán, bueno, pero nunca participó de torneos. Se le decía que jugaba muy bien... No tenemos registro. No tenemos registro prácticamente de torneos y cuando había un torneo, era un torneo solo entre mujeres. Claro. O sea, era un torneo en Inglaterra, hay algunos torneos, pero eran solamente mujeres que jugaban el torneo femenino, entre ellas. No participaban de los otros torneos. Realmente, ahí sí, empiezan las primeras pioneras, digamos, al comienzo del siglo XX, como también pasa en otras actividades, ¿no? La ciencia, por ejemplo, Madame Curie empieza... Sí, sí, sí. ...en esa época. Bueno, digamos que ahí aparecen ya figuras que, bueno, las van a poder ver en el PowerPoint, pero los anticipales, ¿quiénes...? Claro, en realidad, digamos, a ver, hasta el día de hoy, y eso lo vamos a ver, digamos, en el desarrollo de la charla, hasta el día de hoy, el rol de la mujer en el ajedrez, digamos, en el ranking internacional, todavía no es importante, porque ya vamos a ver que la mejor jugadora actual, de la mejor jugadora mujer actual, recién aparece en el puesto 99 del ranking general de hombres y mujeres, del ranking general de la FIDE. después hay que irse, hay que irse muy atrás para encontrar otra mujer, digamos, que compita en esa élite, digamos. Entonces... Sí, sí, obviamente años de maquinación hicieron de que la cantidad de mujeres que participan de la ajedrez sea mucho menor, que se lo considere justamente un juego de caballeros, lamentablemente, esa es la denominación que tenía en el ajedrez, y no se veía una dama, incluso, ahora vamos a narrar un poco de las historias, justamente de que como en el siglo XX ya empiezan los intentos de cambiar esa imagen, pero por supuesto, es un trabajo cultural y de día a día, no se cambian las cosas por un decreto, yo creo que también los decretos, también que la FIDE ponga la Olimpíada Femenina para promocionar la participación, pero hasta que no haya una participación masiva, están hechos. íbamos a cláusulas, pero hay que, claro. Y vamos a contar un poco, porque en realidad, digamos, la pregunta es, ¿por qué hay menos jugadoras mujeres que juegan al ajedrez y por qué juegan, tal vez, peor que los hombres? Eso es una pregunta que siempre se hace, porque, en realidad, hombre y mujer tienen las mismas condiciones cognitivas para jugar el mejor ajedrez, sin embargo, los que se destacan en este juego son los hombres, y por ahí hay algunos estudios sociológicos que ya los vamos a ir contando de qué se trata. Pero vamos a arrancar, Guillermo, con la historia. La primera gran maestra, si se puede decir, Vera Menchik, una mujer que nació en Rusia, en Moscú, y falleció en Londres en un bombardeo. Un bombardeo, sí, sobre Londres falleció. Esa sí, realmente, fue la primera jugadora que hay registros importantes que le ganó a grandes jugadores. O sea, venció, en ese momento no era campeón mundial, pero sí venció a quien luego sería campeón mundial, Max Ewell. Bueno, Vera Menchik, que incluso estuvo en la Argentina en el año 39, es una historia que hemos contado, tal vez ustedes la han escuchado, que es el famoso torneo de las naciones, que se juega en Buenos Aires, y mientras se está jugando el torneo, se desata la Segunda Guerra Mundial, y 22 maestros europeos que vinieron a jugar a Argentina no pudieron volverse más a Europa y se querían vivir en Argentina y en distintos países latinoamericanos, ¿no? Bueno, Vera Menchik fue una de las mujeres que vino a jugar representando, en realidad vino a jugar el campeonato mundial femenino, ¿no? Y Vera Menchik tiene una historia, Guillermo, es que es muy curiosa y muy cruel porque ella se empezó a hacer, fue discípula de un gran maestro como Gessa Madaroxi, el un grano, ¿no? Y ella se empezó a abrir camino entre los hombres, pero claro, la presencia de una mujer en un juego de caballeros era como vista diciendo ¿qué hace esta señora jugando un torneo? Y hubo un jugador alemán que se llamaba Albert Becker que recibió su merecido, gracias a Dios que recibió su merecido porque el tipo inventó el club Vera Menchik y ese club se iba a componer por aquellos jugadores que perdieran con Vera Menchik que era obviamente una broma que hacía Becker porque Becker consideraba que Vera Menchik no le iba a poder ganar a ningún maestro. Guillermo, adivinen quién fue el primer socio del club Vera Menchik y el mismo Becker perdió con Vera Menchik así que bueno el karma después perdieron varios sí, sí, sí Albert Becker fue el primer integrante del club que fundó en broma el club Vera Menchik es más después vamos a ir más adelante con otro club que se creó en Córdoba y que tiene que involucrar a alguien muy cercano a Guillermo. Bueno, Sonia Graf fue también la mujer que vino en el año 39 de Buenos Aires a disputar ese campeonato mundial. Sonia Graf aparte fue una feminista total la primera feminista convencida militante del feminismo y justamente en la ajedrez ella veía ese machismo y tal vez ahí ustedes la ven que se ponía un traje para jugar de hombre se ve porque decía que bueno entonces ella en protesta jugaba vestida de hombre esa los primeros torneos después ya la ven que no pero en comienzo protestaba de esa manera por supuesto tuvo mil problemas con el régimen nazi vino a jugar a Argentina con bandera libre claro ella en realidad vino con la delegación alemana pero como estaba en contra del régimen nazi jugó con bandera libre exacto y era la gran rival de Vera Mench jugó en Córdoba Torreos miren que increíble participó en dos torneos en Córdoba así que vivió en Argentina un tiempo edito un libro acá en Argentina donde ella cuenta uno sus partidas y otro le cuenta su historia lo dice después a ella en ese ambiente que en ese momento en Alemania nazi no era fácil grimir las ideas que tenía Sonia Graf terminó yéndose a Estados Unidos y ya prácticamente jugó muy poco después de eso su digamos su momento fue entre el año 30 33 al 43 bien pero lo tenemos que recordar porque fue una gran luchadora y una gran luchadora por los derechos de la mujer en el ajedrez en otros también no solamente en el ajedrez también bien bueno y acá pasamos hacemos como un salto en el tiempo y vamos hacia la mejor jugadora que ha dado la historia del ajedrez la mejor jugadora mujer que ha dado la historia del ajedrez que se llama Judith bueno Judith hija de un psicólogo y de una psicopedagoga tres hermanas justamente el padre era maestro internacional del ajedrez y bueno él tenía una forma de enseñar muy particular decía que se podía cultivar la inteligencia y bueno hizo un digamos un plan de enseñanza para sus hijas y justamente encaró el ajedrez para decir de que era una rama que se parece negada para las mujeres y le va a demostrar que sus hijas podían ser grandes maestras de ajedrez con un sistema adecuado de enseñanza lo consiguió las tres fueron grandes maestras de ajedrez las tres jugaron muy bien pero por supuesto Judith llegó a estar peleando el campeonato mundial así es y ganándole a emblemas del ajedrez como Carpo y Caparo así es y Judith durante en los años 2004 a 2006 Guillermo integró el top 10 de ranking masculino digamos de ajedrez o sea Judith estaba entre los mejores 10 jugadores del mundo hombres y mujeres o sea que fue una hazaña que lamentablemente no son nadie ha llegado ninguna otra mujer ha llegado a esa situación pero bueno dejó la vara muy alta y bueno entonces es cuestión de que alguna chica tome la carrera de Judith ya está retirada Judith en este momento y bueno pero yo tuve la posibilidad de conocerla la verdad que era una persona muy simpática y hablaba un poco de toda su historia yo soy muy chica desde 5 años ya se notaba el talento que tenía categoría niño prodigio bien pero de todos modos su padre que tenía un libro que se escribió un libro que se llama el método el método Polvira bueno tuvo mucha controversia en Hungría digamos donde nació estas chicas porque no las mandaba a la escuela les enseñaban en la casa los dos padres y después iban a rendir las equivalentes iban a rendir a acreditar el conocimiento en un examen libre que daban en las escuelas y eso le generó alguna controversia en su país porque decían que las chicas iban a ser no iban a tener sociabilidad y la verdad no pasó nada no pasó nada de eso Judith está casada felizmente casada con dos hijos y Susan también Susan ha hecho incluso empresarialmente sí, sí no tuvieron ninguna Sofía que también está del medio también hizo una buena carrera o sea la verdad que el sistema incluso hablando Judith Polia la escuché hablar que ya este sistema se ha incorporado ya a otras escuelas ya digamos oficiales abiertas en Hungría el sistema pero la verdad que consiguió eso y consiguió un éxito total Judith pero por supuesto también tiene mucho que ver el talento natural exactamente de todos modos su padre decía que los genios no nacen sino que se hacen bueno hay una anécdota muy conocida porque Judith se tuvo que abrir a los 18 o 19 años ya jugaba prácticamente con la élite de los hombres la élite de jugadores hombres y Judith fue a jugar en el año 1994 fue a jugar su primer torneo a Linares Linares era como el Wimbledon del ajedrez en su momento donde jugaba por supuesto Kasparov Carpo y en un momento Judith cuenta que en su primera ronda ella hace la jugada y se va al baño quien estaba en el baño lavándose la cara Garry Kasparov entonces Garry Kasparov lavándose la cara en el baño de mujeres entonces dice que Judith lo miró Kasparov le dijo disculpame perdón disculpame pero la verdad que como nunca venía en la mujer yo siempre he usado en el baño de mujeres para estar más tranquilo o sea a ese nivel digamos es que Judith tuvo que haber ese paso en este juego de caballeros pero bueno un genio que algún día con Guillermo tenemos el sueño de traerla a Córdoba bueno acá vamos a ir a un a un personaje que es muy caro los sentimientos de Guillermo que es la hermana Edith Sope la mejor jugadora que ya ha dado Córdoba y tal vez Argentina y está entre los mejores Edith bueno también una peonera acá por eso yo decía el ajedrez empieza a aparecer la mujer empieza a aparecer en el ajedrez a partir de los años mediados de los 70 después del furor de Fisher se empezaron a acercar y los torneos abiertos ayudaron muchísimo porque los torneos no eran torneos solamente femeninos como había antes digamos que acá las mujeres ya podían jugar con los hombres participar directamente y bueno y Edith siguiendo tratando de toda la familia íbamos todos a jugar y jugó a los torneos abiertos no solamente los torneos entre chicas donde ella también se destacó pero bueno fue una peonera y también en el tema de tener que viajar al exterior ahora nos parece normal que una chica de 15 años viaje a un torneo internacional bueno en ese momento Edith tenía 15 y estaban dando vueltas por Europa cuando torneó y lo tenía que hacer sola no iba con coach ni con nadie a acompañarla se abrió un poco digamos el camino que después siguió Claudia Amura Carolina Luján y todas las chicas que están ahora en este momento en gran nivel en Argentina pero bueno ella tuvo que ser digamos la primera que llegó a jugar un campeonato internacional para el título mundial llegó a estar ahí y después ya le siguieron el resto ¿Hubo un club Edith Sope? sí, eso también replicando siempre lo malo bueno cuando empieza a jugar Edith se hicieron algunas bromas porque empezó a ganarle maestros y ella le gana justamente a uno de los grandes jugadores que tuvo Córdoba Osvaldo Bazán que después fue el maestro después fue el maestro de ella pero en ese momento ella le gana y otro ex presidente de Córdoba otro ex presidente de la Unión Cordobesa y también ex campeón hizo un poco citó lo del club de Iberameni y hizo bueno ahora en Córdoba empieza el club de Iberameni y tuvo varios varios encumbrados socios ¿no? bueno esta es la historia de Edith que tiene un año bueno nació un año más chico que vos sí, sí casi bueno Nona Gaprindashvili digamos esta también fue una gran jugadora fíjense la actividad tiene 81 años ¿no? esta fue una gran campeona mundial bueno en los años 60 la única jugadora referente que había era Nona Gaprindashvili como antes estamos hablando de Vera Menching y de como es Sonia Graves pasamos a Gaprindashvili que dominó el ajedrez desde comienzos de los 60 fines de los 50 hasta los 70 ¿no? ella fue la gran campeona después ya apareció toda una movida del ajedrez femenino ahí en el lugar donde ella es en Georgia una ex república de la soviética ¿no? claro que empezaron a jugar todas las georcianas justamente siguiendo el ejemplo de ella ¿no? ya después la superaron Maya Chuburrani bueno acá estamos acá estamos ahí está Maya por ejemplo le ganó justamente a su cuota erránea y bueno pero bueno digamos como que Georgia tuvo esa tradición de esa tradición de tener grandes jugadores o sea que el ajedrez femenino se jugaba en Georgia en la época de la Unión Soviética no eran las más fuertes jugadas bueno vos tuviste ocasión de verla en alguna olimpíada Maya estuve con Maya con Anitze con Dona de la Prenda de la Vili tuve la oportunidad de conocerlas sí la verdad bueno era una atracción sí claro no es femenino era una atracción lo mismo que la Polgar cuando jugó Hungría con las tres Polgar en el equipo claro pero que después las Polgar quisieron jugar contra los hombres no no y que justamente eso fue como una transición esa podía y hubo como un acuerdo con el gobierno húngaro para salir campeona femenina y ganarle en ese momento era todavía la Unión Soviética y le ganaron le ganaron no sé si ya era Rusia yo creo que era todavía la Unión Soviética sí sí le ganaron en la limpiada salió Hungría campeona bueno y después saltamos a esta a esta China Hojifan que tiene bueno actualmente fue este bueno Hojifan es la primera mujer que aparece en el ranking general de hombres y mujeres en el puesto 99 esta es la mejor jugadora en la actual con mayor puntaje en el ranking internacional fue campeona mundial Hojifan un talento impresionante también este sí sí participó de grandes torneos internacionales por ejemplo los de Holanda donde creo que ahora está recibiendo la Holanda sí sí pero bueno es una gran jugadora que siempre se pensó que podía llegar un poco más lejos sí o sea en el ambiente siempre no digamos por el puesto 99 yo creo que cuando empezó a jugar tenía proyección de estar entre los 50 mejor bueno ahora está entre los 100 pero sigue siendo la representante más peligrosa pero bueno como ven como ven el camino el camino de la mujer en el ajedrez no es fácil evidentemente no es fácil y acá me quiero detener Guillermo con ese estudio que se hizo que se hizo un estudio sociológico sobre que se llama la amenaza del estereotipo se hizo un experimento se hicieron jugar a chicas por internet contra rivales cuando las mujeres no sabían que estaban jugando contra un hombre su rendimiento se elevaba en cambio cuando les decían que sus rivales eran hombres su nivel de juego bajaba y ahí los psicólogos hablan de la amenaza del estereotipo la amenaza del estereotipo ¿cuál es? es que uno va a reproducir la conducta o la característica de lo que se dice ¿qué es lo que se dice? que las mujeres juegan peor que los hombres en ajedrez entonces es como que la mujer después de este estudio después de este estudio como que se relativizó pero de alguna manera esta toda esta toda esta carga cultural digamos que ha tenido que soportar la mujer digamos con esta cultura machista digamos hace de Guillermo que de alguna manera la mujer a la hora de sentarse a jugar una partida sienta ¿no? ese peso sí cuando hice el curso de entrenador de la FIDE justamente mi instructora fue una gran maestra femenina ¿no? o sea ¿quién te tocó? de Ecuador Marta Fierro Marta Fierro bueno entonces ella comentaba y también después lo comentó Beatriz Marinero que también es una gran dirigente maestra internacional también eso es importante las mujeres han ocupado ahora lugares en la dirigencia que antes también estaba totalmente vedado y ahora están ocupando cargos dirigenciales y con mucho éxito ¿no? bueno y ahí nos contaba de que justamente uno de los problemas con las chicas era una especie de bullying que cuando un chico en un torneo escolar perdía con una chica todos los compañeros de la niña lo gastaban y le decían perdiste con la nena perdiste con la nena entonces que eso no era en contra de la chica porque la chica se ponía vergonzosa porque le había ganado el otro era una entonces bueno llegaron incluso a hacer separar la enseñanza de chicos y chicas y después de así encontrarlo cuando se tenía un nivel digamos común ¿no? no cuando hubiese disparidad de fuerza porque este tipo de cosas este tipo de conductas están desgraciadamente muy asimiladas y bueno y es todo un trabajo cultural importante poder erradicarla exactamente bueno acá estamos viendo el ranking actual que tiene OGFAN que está en el puesto 99 tiene 2650 puntos de ELO digamos que es el ELO es el para quienes no saben es un sistema de puntuación que no es ninguna sigla sino que es el apellido de la persona que lo inventó ARPA ELO si tiene así todo es un ranking muy alto tiene más o menos el mismo ranking que los mejores colegas argentinas que Sandro por ejemplo que el número uno argentino tiene el mismo ranking más o menos el mismo ranking que Sandro Mareko y que Alan Pichos así es es un ranking alto pero están en el puesto 99 bueno esta es otra de las hermanas esta es la hermana mayor de Judith que también hizo su carrera y esta es la historia de Ana Musichuk una ucraniana que es una activista por la igualdad de la mujer en el deporte esta tiene toda la particularidad de que se negó a jugar en un campeonato mundial de rápidas creo que era porque en los emiratos árabes por esta cuestión que le exigían jugar con velo y toda esta cuestión de burka se tenía que poner ella dijo que no iba aceptado a eso y de hecho no jugó en represalia digamos a esa cultura y bueno le valió perder el título lo cual digamos ya entramos en una controversia seria de la FIDE que no la bancó digamos claro un terreno complicado porque es cierto si se hace un torneo puede decir solo acostumbre del lugar pero esas acostumbre hasta que punto claro no 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 buleran lo que piensa FIDE de la condición fue todo una gran controversia una gran controversia y que no está no está salvada no está zanjada no está para nada zanjada pero vale la pena mencionarla a Ana Musichuk porque es una gran activista por la igualdad de la mujer en el deporte y bueno y acá vamos a recordar un poco las mujeres cordobesas digamos por ejemplo Liliana excelente jugadora yo creo que ella era muy chiquita cuando era más chica que Liliana debe ser 5 años menor 4 años 4 años 5 años pero Liliana desde los 8 años yo recuerdo que jugaba a Jerez desde los 8 años y ella fue la récord olímpica los jugadores que más olimpiadas participó exactamente así que la verdad que y su hermana jugaba muy bien también también la hermana jugaba entonces jugaba con Edith claro fue la digamos la la digamos la primera revolución grande que hubo que las mujeres incorporaron a Jerez después del fenómeno de Fischer que Fischer no lo hizo por eso pero fue tan amplio como abrió los horizontes del ajedrez de Fischer de hecho la serie Gameto Dama está inspirada en la figura de Fischer de alguna manera exactamente bueno y digamos que se abrió ahí se abrió la puerta empezaron pero estamos hablando del año 73 74 imagínense los siglos de ventaja que tenemos los caballeros que tenemos los hombres Sandra Villegas y bueno después vino Sandra Villegas Sandra Villegas que también fue representante olímpica y mira me dice que consiguió título de maestro internacional y también no está nombrada acá pero bueno la campeona provincial más el argento claro y hay un valor que le llamamos capillita también que se llama bueno Camila Farrín que apostamos que va a seguir el paso de estas grandes jugadoras siempre Córdoba ha sido eso es cierto es como Georgia en Argentina da buenas jugadoras da buenas jugadoras todos saben que si vienen a Córdoba hay que tenerle cuidado bueno y este cuadro también ilustra un poco de cómo es la situación de la mujer y el hombre en la Jerez Magnus Carlser que es el mejor jugador hombre digamos tiene 2.864 puntos y la mejor mujer tiene 2.650 hay 200 puntos de ellos Guillermo qué significa tener 200 puntos de la diferencia en el partido mucha diferencia no quiere decir que en una partida no pueda ganarle ya es un hilo que le puede ganar el campeón mundial pero en un match sería una diferencia muy notoria pero bueno 200 puntos de hilo es mucho pero estamos hablando de Magnus Carlser que ya está entrando entre los grandes top 10 del mundial de la Jerez dentro del tono y después en Juniors lo tenemos a Liresa Firoza que juega bajo ahora bandera francesa un iraní pero fíjense 2.793 contra Jiner Su que tiene 2.464 digamos también hay una diferencia muy abismal pero bueno estamos teniendo en Argentina chicas que están destacando y que son jóvenes y que bueno ya están entrando a jugar directamente con los varones eso también está bueno y que están siendo visibles lo importante es que sigan en carrera sigan en carrera bueno ahí dejé de compartir la pantalla Walter bueno y la segunda parte es bueno un poco para concluir esta primera parte de la charla digamos falta mucho camino falta mucho falta trabajar mucho falta que nosotros nos desconstruyamos como como jugadores como dirigentes como pedagógicos como divulgadores del juego este y bueno y darle más espacio a la mujer este para que bueno obviamente que se destaque a la par de los hombres si yo creo que están dadas las condiciones ahora es mucho mejor las condiciones sin duda que hace un tiempo atrás lo que comentaba los lugares donde juego eso es fundamental cuando nosotros empezamos a jugar bueno éramos chicos y se tuvo que hacer un club que fue el club de Quine porque no había un lugar ya no diría para chicas sino para niños para participar del deporte entonces a medida que se van abriendo espacios estos espacios son más inclusivos es una realidad entonces bueno y eso va atrayendo también los referentes el tener referentes es importante porque al verse reflejado como una jugadora importante bueno eso atrae jugadores y bueno los profesores son claves yo creo que los profesores están haciendo un gran trabajo de integración y eso se está notando pero bueno como vemos todavía recién recién se está empezando a trabajar en el tema y hay que revertir casi 200 300 años de práctico sí 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 bueno con Guillermo en realidad Guillermo hemos preparado un par de partidas de Judith Polgar correcto Judith Polgar como le decíamos fue la mejor jugadora de la historia fíjense cómo es cómo ilustra el difícil camino de la mujer en este juego de caballeros Judith se casa tiene hijos y inmediatamente baja el rendimiento bueno pues tiene que hacerse cargo de sus hijos y en cuántos otros ámbitos de eso pasa por ejemplo la mujer que es docente investigadora que tiene que no solamente hacer su tarea específica como investigadora sino también dedicarse al cuidado de sus niños bueno acá pasó con Edith y Liriana que cuando tuvieron los niños directamente dejó de jugar y Liriana dejó de jugar 5 años hasta que Liriana fue mayor eso le pasa a lo mismo a Claudia Amura también inevitable ahora le está pasando con Liriana Luján no están no están dadas las condiciones para que el padre se haga cargo y ella siga practicando el deporte es una realidad que bueno puede tener tiene más participación es una realidad pero tampoco el derecho de poder seguir participando de torneos en el mundo llega el momento en que ahí hay un quiebre porque en Juvenil tal vez tengamos muchas promesas pero que se haga en realidad tiene ese gran problema que ha pasado y que bueno no es fácil dejar una carrera 5 años y retomar así es bueno como decíamos vamos a ahora esta segunda parte vamos a poner un par de partidas bien vamos a compartir pantalla estudiar baja estudiar baja estudiar baja estudiar y pone estudio en que colabo estudio en que colabo ahí está apretamos ahí está yo voy a reglándolo uno ¿este es? me parece que es ese a ver si es ese si no es ese lo vamos a pegar en el paro bájalo bájalo a ver a ver si es ahí ahí está vamos a no 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 es este ¿no es este? no es este este es el otro curso ya me voy a estudiar a ver me voy a ir directamente a todos en que colaboro ya vamos a buscar a ver no son tantos los que te he pasado ¿cuál será? me parece que es me parece que es el 2 el 2 sí a ver a ver si este a ver no Polgar Casparo ahí está capítulo 6 y capítulo 7 vean capítulo 6 acá tenemos la vamos a ver una partida que a nosotros nos gusta mucho siempre la usamos como pero no hablando de este tema hablando de ajedrez porque la verdad que es la apertura española la apertura española o Ruy López es una de las más antiguas de la historia del ajedrez y de las más efectivas junto con el famoso Gambito de la Dama que bueno eso ha traído muchas mujeres al ajedrez también la serie de Netflix que tiene que si bien es una ficción tiene visos de realidad tiene algunas cuestiones de realidad pero nosotros tenemos que ver que eso ha sido muy útil porque muchas chicas se han acercado a la práctica del ajedrez y tenemos que agradecerle lo mismo que la reina de Calvo y otras figuras que nosotros hemos conseguido traer como Fiona Mutesi que hacen posible que se acerquen más mujeres así es bueno así vamos a ver acá quienes juegan con blancas con blancas practicando una apertura española contra David Polgar nada menos que contra Levor Naroni que hoy es un top ten top ten y estuvo top five digamos top ten del ajedrez internacional claro si va a hacer una apertura española y miren la habilidad de Polgar ya van a ver para desplegar un juego de ataque pero también de posición esto da origen a la apertura española bueno vamos se va bien caballo enroque alfil torre típica apertura española la torre va a sostener el peón avanzado el alfil se retira B3 el enroque el peón C3 eso para que Guillermo para evitar que nos para que nos atrapen el alfil con caballo 5 y para también preparar el avance del centro puede ser un paso o dos el peón bien bien y ahora Judit doctor por la variante Steinitz Steinitz fue campeón mundial y fue quien practicaba primero Steinitz decía que le gustaba ubicar sus piezas y después y después abrir el centro perfecto entonces él no abría directamente sino que preparaba el famoso traslado de caballo que van a ver a continuación no tenemos que dejar comer nunca tenemos que dejarnos comer este alfil el alfil español el alfil español está gazapado bueno y este traslado de caballo es el que hace fuerte la esparatura española ese caballo va a ir al flanco del rey o al centro ahí BF1 ya lo vamos a ver como se traslada en este palco caballo vuelve al centro este también va a ubicarse bueno hay un concepto que dice Guillermo que quiero que lo repita Guillermo el caballo retrocede para buscar una mejor ubicación muchas veces el caballo tiene que ir para atrás para ir para adelante ustedes ven el mismo oído del caballo miren ahí se tiene que trasladar hacia la última línea vuelve el caballo atrás pero miren donde va a saltar va a saltar acá va a saltar ahí donde va a poder invadir el campo contrario así que el caballo tenemos que maniobrar con el caballo sobre todo cuando hay peones donde el caballo puede insertarse entre los peones por ejemplo ahí ven Judi tiene perfecto el concepto el caballo se va a insertar por ahí y los peones son los mejores amigos de los caballos los ayudan los ayudan a avanzar descendido por un peón y también le da la posibilidad al caballo que se maniobre entre los peones y que los alfiles no sean tan fuertes porque los alfiles van a chocar con los peones así es y es una cosa que dice Guillermo también y que decimos siempre en los cursos la estructura de peones Guillermo es la que nos va a determinar la hoja de ruta de nuestro plan entonces ya tenemos una pista esos dos círculos significan que esos son los dos puntos fuertes de nuestra posición eso es estrategia eso es estrategia eso hay que hay que tenerlo siempre en cuenta porque ahí vamos a tener que llevar a nuestros caballos en algún momento bien la torre hay y ahora miren que linda jugada hace típico el estilo de Polgar pone todas las piezas en juego entre la torre también a jugar alfiel el otro ha desarrollado todo es un gran jugador no se ve ningún defecto aparente pero ahora el peóncito ha avanzado ahora que el caballo está ubicado seguimos los pasos de este y recién avanza el centro y amenaza a seguir avanzando y atacar el alfiel y el caballo el famoso furchet correcto aronian toma el centro y el caballo toma el caballo tomamos con la dama y miren que concepto como mantiene el control del centro del table y la dama centralizada sería la mejor casilla para la dama Guillermo sí porque no puede ser atacada y la dama despliega juego entonces ese es otro concepto que tenemos que ver mientras tanto vamos aprendiendo la mejor posición de la dama es centralizada pero que no sea atacada y en un lugar que no puede ser atacada entonces aronian trata de atacar esa dama para eso retira su caballo también pero ahora miren que bien que juega toma el peón toma el peón y saca el alfiel para que las torres estén conectadas bien era la última pieza que le faltaba exacto bueno y aronian trata de entregar material para activarse entrega el peón para comer el peón de B2 bien pero el centro siempre sobre todo en el medio de juego el centro tiene prioridad sobre el flanco bien en el centro vamos a tener recursos miren comen el peón pero la torre ataca el alfiel y el peón de B5 va a caer va a caer aronian va a hacer milagros para no perder ese peón pero va a perder por otro lado van a ver como la dama se duerme hay una posibilidad con el alfiel y la dama si el peón desaparece de 4 de llegar a atacar al rey contrario que es esta que es esta este es el corredor de la muerte ¿no? correcto entonces primero el caballo va a ir al centro para abrir lugar para el alfiel y ahí vamos vemos como el caballo regala el peón de H2 pero bueno hay una amenaza sobre la dama que va a tener que atender claro porque aunque me deja que quito al rey y después voy a atacar la dama y voy a amenazar cerrar al alfiel exactamente bueno come y ahora comemos con peón y ya aparece el corredor de la muerte se aparece claro y está la máquina montada la famosa máquina ¿no? exacto la más famosa máquina de la muerte defiende con el caballo y ahora sí quiere comerse el peón porque ahora podría comer y retirar el alfil no hay amenaza de muerte entonces se da un escape y bloquea el alfil bien bueno pero yo creo que confía mucho en esta jugada Aronia lleva su torre de atacar el alfil el alfil retrocede miren como yo diría los retrocesos estratégicos de Pollard en esta pareja ¿no? porque acá esta columna es un poco inútil porque no tiene dónde meterse salvo en C4 digamos y donde pensó que podía entrar pero miren la sorpresa que se lleva para que vean que muy bien que jugaba Judith Pollard le regala a su dama y justamente una dama le regala a la dama ¿qué pasó acá? si le comía la dama Aronian que sorpresa le comemos la torre con jaque saca el rey y ahora recuperamos la dama con nuestro alfil y quedamos con calidad de ventaja una torre contra un caballo en un final es mucha ventaja que es recurso ¿no? que es recurso inesperado y que Aronian obviamente no lo vio entonces Aronian decide sacrificar su dama no tiene mucha opción come y ahora el peón amenaza es seguir avanzando y hace otra dama más ¿no? bloquea muy bien quita el rey para liberar el alfil ¿ven? sale de la clava y ahora viene una secuencia que nos encantó miren el triple ataque directo que se pone pero hay que agresiva que jugaba alfil amenaza llevar la dama h7 y dar mate bien mate mate y después mate en h8 exacto dos jaques y mate porque el rey no se puede escapar por este peón no entonces defiende con peón y ahora el alfil va a b3 y con la oculta amenaza de comer dama por peón dama toma peón no puede comer no puede comer porque está clavado terrible jugada comerse el peón se entra entonces Aronian saca al rey para que no sea con jaque y ahora la última jugada brillante la dama y el alfil le van a comer ese peóncito y le van a dar mate la última la última opción es caballo de 5 pero avanza peón de 7 avanza el peón de 7 avanza el peón para ser dama caballo come peón para que no entre la dama y no le como el caballo le como el peón el rey tiene que ir a h8 y la dama apoyada por el alfil la jaque el famoso beso de la muerte exacto la dama cerca cerca del rey al lado el rey contrario defendida exactamente eso se llama el beso de la muerte exacto defendida excelente partida y ahora vamos a ver una partida con una estrella super estelar que es Garry Kasparov nada menos que Judith Polgar tiene que enfrentar al campeón mundial y uno de los yo diría de los 3 más grandes jugadores de todos los tiempos nosotros tenemos con Guillermo un ranking el ranking Carranza-Sope tenemos los mejores 5 que tienen que estar Capablanca Fischer Fischer Capablanca y después después pues ya hay cuestión de gusto pero esos 3 están en Capacidad Carpoy-Carsen está ahí podemos poner a Alequín no podemos poner a Morphe algunos ponen a Lasker pero bueno digamos que hay esos 3 yo creo que cualquiera que le diga los 5 mejores jugadores de todos los tiempos esos 3 van en todos los rankings esos van en todos los rankings y acá nada menos que Judit van a ver como el estilo agresivo de Judit claro si porque como ataca directamente al rey contrario y acá hay una cuestión casi simpática cuando vino toda la revolución de Freud había un jugador muy bueno que siguió la psicología de Freudian escribió un libro la psicología del jugador ajedrez y él intenta una explicación proviana de esos años estamos hablando de los años 30 diciendo que las mujeres no jugaban bien en ajedrez porque no tenían el impulso natural de matar al padre que era el rey eso no se puede esa es la explicación complejo de Electra y complejo de Aris pues se decía que no lo querían en el fondo no querían matar al rey contrario con razón yo no gano partidas en ajedrez y yo no porque yo no quiero matar a mi padre eso ahora me sirve de consejo porque no gano partidas yo escrita esa explicación bueno es una explicación extrema de una teoría llevada por supuesto a un reduccionismo bueno pero me quedo tranquilo bueno brevemente digamos Judit le gana en esta partida esta partida también empata porque quiero mostrarles como la partida termina en un empate como Casparo tiene que forzar un empate para no perder ante el juego agradecido pero Judit le ganó le ha ganado pero esta partida me pareció significativa del estilo de Judit y hay un incidente que se produce en una partida que Casparo le gana a Polgar ustedes se acuerdan de la regla pieza tocada pieza movida bueno hay un video en el que jugaban jugando Casparo con Polgar con Judit Casparo mueve un caballo y por unas décimas de segundo lo suelta al caballo eso significa claro que el caballo lo tenés que dejarlo así pero y inmediatamente Casparo lo agarró y lo movió en otro lugar y después finalmente ganó la partida Judit en ese momento era muy chiquita 18 años no se animó a protestar ante el obro de Bakú claro el obro de Bakú o no sé si estaban bien después se puso como el VAR de la partida la famosa mano de Dios de Casparo vamos a la partida para que vean qué interés Polgar Blanca sí justamente va a aplicar la famosa defensa siciliana Valentin Aydor que era un arma mortal en las manos de Casparo para ver cómo Judit no se amedrenta por esto y va por el rey de Casparo hasta ahora es típico típico Valentin Aydor hasta ahí el alfil A3 esto se conoce como el ataque inglés este ataque fue una revolución ahí a fines de los años 80 los cuadros ingleses noon, short empezaron a practicar esto con mucho éxito la idea es enrocar largo rápidamente y atacar primero sostener el pie central y la otra evitar que el caballo que el caballo venga a molestar ahora ya no después de ese no pero Casparo saca su caballo la dama AK y B5 típica jugada de la Valentin Aydor el peón se empieza a poner agresivo enroque largo Judit no tiene miedo enroque largo y los enroques largos implican ataques en flancos opuestos y batallas encamisadas con el que llega primero gana y ahora empieza este es el verdadero ataque G4 ven ese peón primero sostuvo el peón evitó que venga el caballo y ahora ayuda al otro peón para empezar a atacar el caballo ven ahí le da un lugar para retroceder el caballo dama AK ya hay una amenaza quiere comer el peón de Ezeis y comer el caballo miren como Judit siempre planteando amenazas al rival así es el caballo de Casparo se va y el ángel se desarrolla miren que bien torre y el caballo no quiere no lo deja entregar la torre por el caballo para romper el enroque que era la idea de Casparo así es entonces el caballo se retira y ahora sigue atacando miren como estamos jugando contra Casparo contra Casparo entonces enroque saca el rey para salir de la acción de la torre Casparo empieza a pasar su caballo de ataque famoso caballo de ataque de Casparo G5 y el otro caballo de ataque esto es toda estrategia de Casparo miren como los dos jugadores han desplegado todas las piezas bueno Nasdur tenía una teoría que era que había que acumular pies para ganar a dar un ataque y el ataque sea efectivo había que acumular piezas en el flanco donde se atacaba donde se atacaba si y Casparo lo va a hacer miren pero Judi también Casparo juega la dama también para el ataque caballo de 3 buena jugada de defensa quiere eliminar uno de los caballos uno de los caballos y acá le regala un peón típico de Casparo pero Judi no toma sino que le avanza el peón le regala ella un peón sorpresa para Casparo bueno Casparo se toma el peón central porque si no va a venir F4 F5 que sorpresa que le tiene que haber sido para Casparo para Casparo esa jugada realmente sorprendente y todo para activar el alfil bueno ahora amenaza Mate pero ahora Judi veía esto entregó el peón para que su alfil domine el centro y ataque al rey de Casparo miren los dos alfiles de Polgar están apuntando al enroque de Casparo y ahora trae otro peón más al ataque el peón de F4 miren como no le tuvo miedo a Casparo quiere avanzarle el peón a F5 bueno bien Casparo bloquea el centro entonces alfil come peón come y la torre al centro miren como todas las piezas jugando ese peón lo va a recuperar no hay manera de no recuperarlo si el peón avanza F5 de negro le tomamos al paso exacto alfil ahí caballo H5 y ya de golpe hay un ataque sobre el punto G7 del enroque totalmente y define el peón F4 también y no es buena caballo G3 por caballo F6 jaque terrible con la amenaza del alfil acá encuentra la única jugada acá Casparo que es esta y ahora esta jugada lo sorprende completamente yo creo que esta fue la jugada que no previó Casparo y la partida entre un tar miren la jugada que hace C3 y lo sacrifica sacrifica el alfil porque si come el alfil la dama come en D4 lo hacemos dale y hay una doble amenaza de mate en G7 y de dama tomar el alfil recuperamos todo recuperando todo como atacaba impresionante al rey impresionante impresionante bueno Casparo grande se defiende con la única peón por y ahora si toma la pieza porque ya no hay mate claro pero Polgar miren que jugada ahora entra el caballo y amenaza un doble amenaza un doble y toma el en G7 y Casparo bueno G6 decide entregar la torre la calidad la calidad pero bloquea el ataque lo que no esperaba es que le siga entregando al caballo o sea Judith es fiel al concepto del ajedrez Guillermo que no es comer pieza sino dar jaque mate al rey exacto ven nunca atacar al rey ese concepto hay que tenerlo siempre presente el ajedrez es dar jaque mate al rey y no comer pieza pero siempre pasando por miren la presión central que tiene Polgar y Casparo va a sacar una verdadera esto era lo que increíble Casparo en posiciones que parecía que estaba perdido él encontraba algo para salir encuentra este sacrificio de caballo porque ahí le amenazan la dama lo que veía Polgar amenazó la dama y amenazó el rey después con torre jaque sin embargo entrega el caballo con jaque Casparo y ahora lanza su dama a lo que salga pero lo que sale es un empate fantástico porque le comen el alfil jaque y ahora da jaque con la dama y empata Casparo milagrosamente ¿por qué no comía la torre? porque si hubiese comido la torre miren acá jaque saca el rey y el otro saca el rey no, jaque en b4 dale ahí en b4 ahí el rey a1 si dama toma torre la dama va a g2 y si mueve el rey entro con la dama destruyendo y como el alfil como el alfil con la dama y miren ese rey como está ahí no tiene ni tiene que volver a empatar no, ahí ya no puede empatar porque ya no tiene perpetuo Casparo no, no tiene más jaques amenazó jaque en g7 con el caballo terrible amenazó la torre las dos torres miren el caballo que tiene entonces Casparo vio esto y no no tomó la no tomó la la pieza en d6 sino que hace lo que se llama la jera es un jaque perpetuo jaque, jaque, jaque consigo empatar bueno lo atacaron a Casparo pocas veces yo creo que lo asustaron tanto y consiguió porque realmente un genio escaparse y el eso de ese ataque bien ese fue en el famoso torneo del baño el Casparo lavándose la cara en el baño de mujer en ese torneo pasó así es bueno gente hemos llegado al tiempo estipulado por los organizadores de esta charla esto ha sido un breve pantallazo digamos del rol del laberinto famoso laberinto de la mujer en un juego de caballeros tal vez es un título provocador pero que nos tiene que movilizar a cambiar esta realidad es un disparador del debate que todas las mujeres que estén se acerquen al ajedrez que estén escuchando la charla se acerquen al ajedrez y vean que el ajedrez tiene mucho para ofrecer y que ellas también tienen mucho para dar al ajedrez bien si quisiera hacer una tenemos unos 5 minutitos de preguntas y si no le damos las gracias a la caja y nos encontraremos seguramente en otra charla con el maestro les agradecemos mucho su participación como espectadores de la charla gracias Guillermo y nos estamos viendo en la próxima chau chau chau